Nakamura, bueno sigue vivo cuidado, y hay que decir que Nakamura ya ha ganado, ha abandonado Lebon solo queda una partida y se pone impresionante ahora haremos recuentos de como quedan los grupos pero después de la victoria de Naka queda la cosa ahí está, Naka coge a Aronian y bueno y Oparin pues parece que se va a poner líder este grupo va a estar en un puño a ver, déjame primero ver en que momento nos quedamos voy a actualizar vale no, no, es que hay un problema con los PGN pero te he dicho hay un problemilla con los PGN, te acuerdo alfil de 3 jugó Naka vale, rey de 6 rey de 6 a 6, muy bien Naka alfil de 5 alfil de 5 a 7 7 y acá hay un problema curioso y es que no puede hacer rey de 6 que parecería que empata porque te hacen a ver, ¿cuál te hacen? espera que yo iba a decir alfil C4 pero me acabo de dar cuenta de que no es hacke F7 ah no, porque te hacen simplemente te llevan ahora ah, vale te llevan el alfil a la diagonal y a G2 a G2 y te coronan vale, vale, vale entonces hizo rey C7 aquí llegaría alfil G2 y te cambian y te cortan claro hizo rey C7 en lugar del rey rey C7, sí y le coronó a torre le coronó a torre le coronó a torre para arrematar con elegancia y por supuesto que come la torre y Naka corona con F7 así que grande Naka ya, ya me sale ya me sale, sí ya me sale la partida se ha cargado el PCN y está la coronación de torre y a costa también victoria de Nakamura ahora veremos cómo queda esto pero grande, grande aplausos me parece impresionante lo de Naka este torneo podría haber empezado con 0-3 perdió con Aronian por un tubo teórico bastante rápido estaba perdido con Esipenko al límite con menos 2 y salvó Tabla estaba con menos 8 de Oparin y consiguió salvar Tabla ha conseguido remontar ganando a Aronian y remontando en el día de hoy a Oparin aplausos para Hikaru que mañana mañana en la última ronda se lo va a jugar todo y estos dos tíos Aronian y Naka nos van a dar mañana un espectáculo y ya ganó ya ganó victoria de Nakamura y llega a ser semifinales impresionante y a todo esto como va Lenier Lenier en el grupo B oh que jugadón que jugadón señoras y señores en la partida de Nakamura contra Mamed Yarov que se nota prácticamente alerta como siempre contra el filo H3 Torres un amenazaba mate o no mate no porque está en alfil pero con alfil C5 no se puede tomar porque le dan mate y se amenaza este mate que es inevitable solo dando unos hackes locos por ahí extraños y absurdos quizá Torre C1 o no como no pero tengo alfil C2 que bonito sí señor sí señor extraordinario Nakamura ganando en buen estilo 3 a 1 el desempate 2 a 0 el día de hoy incluso los mejores del mundo ¿qué? Torre B4 se deja un peón esto que esta jugada es legal es buena ¿no? bueno parece buena sí parece práctica parece una jugada muy práctica de Hikaru parece buena pero esta jugada a mí ni siquiera se me ocurriría en la posición que yo puedo hacer Torre B4 una jugada como el Rey F5 sutil quiere cambiar peones para simplemente ganar el final C7 ¿no? sí divertido ¿no? divertido tiene dos minutos para ver ese mate y esto debe ser un bocadito porque si Torre H8 Torre E3 para taparse del mate saco el Rey se tapa pero le da otro hack y le gana la torre con las dos torres atacaría en H8 en E8 qué posición más bonita visualmente ¿no? sobre todo después de Rey C8 Torre G7 va a quedar todo muy bonito pues ahí lo tienes tip venga consejo para los finales le voy a dar la diferencia entre los finales y el medio juego de cómo tenemos que usar las piezas en los medio juegos tenemos que procurar que nuestras piezas vayan muy en conjunto es muy importante jugar con todas las piezas y en los finales es muy importante siempre empezar activando al máximo la pieza más fuerte por ejemplo si tenemos un final de torres antes de activar el Rey lo más importante es activar al máximo la torre ¿cuál es el mejor Open de España que has jugado? ambiente, lugar, comida esa para Paco que debe haber jugado más Open que yo Open en España sí mejor por ambiente lugar, comida pues buena pregunta hombre no sé quizás los hermanas en su día estaban muy bien ¿no? sí no he jugado tantos Open es que no he jugado muchos Open la verdad un abierto que me gustaba por la comida era el abierto de Orense que en su momento era un lugar que ahí habían comido Alfonsín de Argentina hace una foto del Rey un lugar que es el lugar que creo que mejor he comido en los torneos porque también es verdad que no se acostumbra a los torneos que te dan una comida bueno en ver a Almería se hacía un torneo de semirápidas que se comía en el Terraza Carmona y Terraza Carmona es un lugar vamos eso es espectacular realmente creo que estaba incluso en la guía Michelin o sea era un sitio nuestro análisis Hikaru Nakamura está perdido en esta posición porque después de alfil por G6 se supone se presupone que el negro una vez que le han abierto el enroque te acaban de comer un peón se presupone que debes capturar puedes comer puedes comer de H o de peón F problema si comete peón H es muy lineal esto es muy fácil de calcular demasiado hacke si viene aquí mate en 2 si viene arriba dama E7 y ya me explicarás tú como para este mate porque yo no lo veo así que pierde y comer de peón F te hago dama E7 te amenazo un alfil y te amenazo alfil F6 algo tienes que hacer con el alfil intuyo porque si te lo como además te atacó es que te atacó mate además si te lo como alfil F5 sería una jugada normal y ahora pues y alfil F6 alfil F6 sería una jugada coherente también habría que ver G4 porque también atacaría luego mate con dama E6 si te vas por aquí así que por ejemplo de hecho alfil F6 creo que es ganadora pero G4 incluso podría llegar a ser más fuerte te atacó el alfil tienes que quitarlo y como para el mate pero y contra G4 H7 que ha pasado la de Nakamura dice que es error el módulo alfil por H7 no le ha gustado nada al módulo así que quizás Hikaru empieza a soñar qué curioso que no haya hecho la jugada alfil F5 porque era muy muy clara no era tan difícil no me parece una jugada difícil pero no sé qué habrá visto de repente está habiendo alguna alguna victoria clara por acá es verdad que en esta posición luego de F5 te comes el caballo y tiene muy buena pinta para el blanco quizás le ha faltado seguir el principio que decía Lasker cuando veas una jugada buena piensa un poco más que puede haber una mejor la inerte era muy mala era muy mala no es